comerones es sábado y tengo ganas de comerme algo nuevo estamos en la calle estamos en el pueblo de luquillo y hoy andamos el team medaza activo vamos a probar algo nuevo andamos por ahí con rubén andamos por ahí con jasmine y vamos de camino a probar mi parcela aquí en la pared de luquillo en luquillo así que compártelo porque todavía no sé qué vamos a encontrar allí yo sé que es como yo entiendo que es como comida mexicana pero van a haber imágenes hermosas de puerto rico el lugar está hermoso me han hablado mucho de la pared vista saludos chilena acomódate por ahí saludos luis santiago con éste 5 melones que vamos vamos a jatarnos bien melaza en el día de hoy está bien así que prepárense esto es una recomendación de nelson como se llamaba esto es una recomendación de nelson gómez en eso nos dice que supuestamente mi parcela pr en luquillo en melaza yo me voy a tirar para allá la vamos a probar y vamos a ver si mi parcela pr en luquillo esto no es melaza oye para los que no me conocen mi nombre es ángel manuel mis amistades me conocen como melaza y esto es pero bueno con melaza como les dije estamos en el pueblo de luquillo y vamos a probar algo nuevo así que compártelo comerón con otro comerón igual que tú y que yo y vamos encima que tengo hambre tengo hambre me quiero comer el mundo vayan viendo el pueblo de luquillo disfruten está bien que agua en la casa por ahí están mis comelones jose cora saludos wanda bendiciones a todos dios me los cuida me los bendiga estamos en luquillo compártelo comerón compártelo que no sé qué vamos a encontrar yo sé que tengo hambre y vamos a darle me han escrito oye no se olviden los que son nuevos aquí la dieta la empezamos mañana ok social es un comelón está en tu casa no te olvides comelón sacrifica de hoy que la dieta la empezamos mañana rubén de 3m y 10 dirige dirige por aquí a la derecha está en la plaza de luquillo ok vamos a verla aquí a la derecha familia está en la plaza de luquillo disfruten les voy a bajar el cristal por aquí para que vean no tenemos apuros pero miren qué linda la alcaldía tienen qué bonita la alcaldía gracias wanda por el cariño vamos a ver si lo que encontramos es una explosión volcánica en el día de hoy vamos a ver no se sabe hasta que no probemos no sabemos llan carlos este es tu pueblo pues saludos hermano estamos por aquí disfruta vamos para la pared lo que se están conectando ahora vamos directo a la pared estamos live estamos ley live en todo pr en facebook también estamos live en turismo interno chinchorreo puerto rico siempre el 35 compártelo como en lo que estamos live en luquillo y vamos a comernos algo bien melaza bueno espero yo en dios que sea bien melaza me dicen que es melaza vamos para mi parcela perro vamos a ver que es la que hay saludos a cordero desde castañer castañer está activo con melaza moro y activo con melaza eso es vuelvo para lares pronto vuelvo para lares pronto pendiente o parece que me pase desde castañer eso estaba hermoso por allá arriba me encantó el que no ha visto el vídeo de el vídeo del sartén de fari en en castañer tienen que verlo eso por allí estaba bien hermoso pero hermoso y medio y esto es puerto rico familia disfrute por donde dobló el guardia ok familia estamos llegando esto aquí se conoce como la pared me dicen que esto es hermoso me dicen que esto es hermoso esto es luquillo compártelo con otros comedores compártelo no sé si pasó algo aquí ok ok parece que está pasando algo aquí familia es un nene que está solito ahí a ver le encuentran rapidito están dando la lección al nene está en foco en agua el nene bueno vamos por ahí familia estamos en la pared compartan que estamos activos familia guau qué lindo está aquí qué lindo qué lindo qué lindo voy a subir voy a abrir por acá arriba para que ustedes puedan ver mejor con el número no lo que quiero la capital del sol compártelo con el mes así esta ley ven pruébalo con melaza tócalo mira familia así que venimos estamos viendo dónde estamos país que vamos mi parcela hay parece que un pequeño futuro que aquí por pero venimos a probar mi parcela color chinita venimos por ahí venimos por ahí miren qué lindo está esto aquí cosas en esto por aquí esto está hermoso 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 la pared en luquillo yo paso por aquí mil veces y nunca había venido aquí en que chévere para mí a por muchos movimientos de cámara pero pues esto es así improvisado wow me gusta el spot me gusta mucho el lugar compártelo con melón está por ahí cobamos en la casa está está cobamos en la casa está por ahí massachusetts también veo mucha gente activo así que compártelo comedón se llama mi parcela y yo creo que aquí tenemos un estacionamiento ave maría mira 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 cómo es dios saludo a hartford kennedy que ajá y por esta año activo josé l ok vamos encima como elones bueno yo nunca he venido a probar este lugar pero me dice nelson que supuestamente esto es melaza así que yo vengo a probarlo y le voy a dejar saber ustedes si vale la pena probarlo o no ustedes saben que aquí lo que nosotros hacemos es el verdadero review cuando nosotros llegamos en la verdadera presión porque nosotros no tenemos nada editado ni tenemos un plan nosotros llegamos con el plan de probar ese es el único plan que tenemos así que si quieren ser aquí conmigo que voy a hacer la cámara para estar un poquito más cómodos los que son nuevos por ahí básicamente está en tu casa si eres un cómelón y si no era un cómelón pero la dieta empieza mañana como quiera esta es tu casa esto es prueba la conmelaza estoy sentiando me vamos para allá adentro por ahí anda mi también acompañándome en el día de hoy hay muchos que no la conocen los que están los que me conocen por los vídeos live todavía no la conocen bien porque ya casi nunca está conmigo casi siempre que yo hago los live yo estoy casi siempre solo o con rubén pero hoy anda mi amada conmigo así que venga a ser conmigo vamos a estar sacando el teléfono así que esto es todo live aquí nosotros no planeamos mucho por eso es que nosotros somos probarlo con melaza lo más orgánico que hay de reviews online somos nosotros vamos a ver bueno estamos casi seteado perdonen los movimientos de la cámara los revolución pero ya casi estamos ahora sí ahora sí mis comelones vamos encima esta es la pared y vamos a probarlo vamos a probarlo bueno te quedo mamita baja te queda bueno voy a abrir la voy a abrir la cámara porque quiero que vean lo que es la pared como tal qué lindo está esto aquí perdóname mi gente ok ya estamos fuera ay 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 qué lindo esto está aquí antes de yo salir yo le voy a enseñar a ustedes lo que es la pared y después vamos para el negocio está bien pendiente pendiente qué lindo está esto compártelo con melón compártelo guau qué lindo está esto aquí miren qué lindo mi gente hermoso 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 guau la brisa increíble el mal está un poquito fuerte pero mira y nosotros vamos para ahí pero vamos para allá que tengo hambre compártelo como el aunque no sé qué vamos a encontrar en el día de hoy no sé conmigo mira por ahí está rubén este es el comedón el influencer de los influencers esto está esto está bello aquí esto es turístico aquí está la capital de ser fin aquí el ruquillo en la pared conocido por los calos los calos los calos de ser bueno vamos a mi parecer vamos a mi parcela que tengo hambre mi parcela también también a mí se va a bajar a la hora ya me pido saludo 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 hermano bueno déjame mirar el menú que tengo hambre ay 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 ok veo taquitos quesadillas sopas elotes y vellis está bien bueno hermano me dicen que supuestamente mi parcela es melaza me dice me dicen no hemos mentido bueno este qué tiempo lleva aquí lleva dos añitos especialidad de comida mexicana puro taco ok puro pinche taco ok esa es buena y tu nombre tú eres el jefe el dueño entre los dos cuál es tu nombre hermano louis y nelson gruñón te dicen gruñón para tener acá porque te dicen gruñón hermano que pasó ahí a medio manera este ok pues yo estoy loco por saber que ustedes hacen cuál es especialidad que qué es lo más que vende vendemos los nachos, las birrias son muy buenas, tapas para tolerar y todo, todos son muy diferentes ok este yo no como nada de marisco yo no sé si venden marisco ok perfecto pues ya me estás cayendo mejor está bien marisco por allá ok yo vine yo vine específicamente a comer yo quiero probar la quesa birria porque diga los taquitos de birria porque vi una fotito se veían tentador si se ve intentador me encantan los elotes y no sé lo que tú me recomiendas te vamos a ir llevando comida a la mesa ahí para que vayas diciéndote lo que es cada mañana está bien este entonces lleva dos años que querías estar aquí a qué hora estás aquí jueves, viernes y sábados desde las seis hasta las diez tres tiguitas nada más tres tiguitas déjame ver por ahí dicen que qué jaro que yo tengo hambre qué jaro sí así pero estamos viendo que le están metiendo que están haciendo ahora mismo ahora mismo te van a calentar las pantillas tengo varias horas que van a salir tranquilo tú no es que nadie yo espero yo espero este dos añitos de dónde sale el nombre de mi parcela a mí es un nombre raro para un negocio mexicano no porque nosotros somos de las parcelas de grandes en las Dolores ustedes de las Dolores exacto son parcelas ok mucha gente antes pues tú entras el nombre de las parcelas como algo despectivo como que ah tú eres de las parcelas, parcelero yo soy de las parcelas también yo me crié las parcelas las parcelas ahí es de Añazco me crié yo y en las parcelas se come bien eso es bueno seguro que sí pues aquí también me demora sucede para ver que quiero probar parcelas pejas ahí está de New York sucede y las chicas también de donde son ustedes de México de México mira para allá es a rayo estas son de México vamos a hablarle ya directo este bueno dicen las nenas que están aquí que las vi cuando llegaron las vi caminando por ahí que son de México son el review de ellas debe de ser muy bueno después que ellas prueben apenas lo van a probar entonces ustedes vinieron a Puerto Rico a comer tacos oye pero pero vale la pena están al frente de la playa the view right y where you guys from where you guys from Wisconsin I got a bunch of fun I mean most of my followers are Puerto Rican because what I do is so Puerto Rico right but my channel is is called Pruebalo con Melaza I got a search so you guys are going to be there a bunch of people are going to see you by the end of the day maybe they come trying to look for you guys hey I'm single 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 from oh where are they single from Wisconsin Milwaukee Milwaukee si esto está lleno de boricua allí Milwaukee está lleno de boricua wow mira y tú no está saliendo la que está single dile ahí cómo te consiguen en la red lo que está buscando eva tengo no tengo facebook tengo IG tira la IG tira la IG tira la IG para que la gente te guste le gustan los boricua miren chequen ahí chequen ahí chequen ahí ay 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 bueno y tenemos por allá a Samatera Sucet 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 de Nueva York eh a rayo estos se quieren ir para México si miren el menú se ve bien las muchachas de Wisconsin nos van a decir si la comida es o no es melaza nosotros probamos y decidimos si la comida es o no es melaza ustedes saben lo que es melaza ok les voy a explicar lo que es melaza melaza es melaza es es un término urbano se usa mucho en el reguetón eh pero describe lo mejor de lo mejor si se iba a explicar melaza en inglés es la crema de la crema la besta de la besta so we use we use the term melaza like a very general word to express something that's great a lot of people use it to say da smoke es melaza you know like um but it's used on any anything that's good so yeah awesome amazing delicious exacto opere se mira si yo fuera mexicano esto se llamara pruébalo con chingón esto está chingón esto está chingón esto está chingón es a rayos mira ahí está entonces vamos a pasar para el food truck y a rayos vamos a enseñarle adentro un poquito para que ustedes vean a mí tenemos el truñón cocinando miren el número está de teléfono ahí mismo 939 891 1630 todavía no tienen el sello pero estamos aquí estamos aquí estamos aquí hermano estamos aquí ya viene por ahí la amenaza es a rayos bueno entonces yo me distingo hermano porque realmente pues yo no me inviten o yo llegue yo hablo la verdad porque la gente que me sigue confían en mis palabras entonces para mí de todo corazón es bien importante que si yo recomiendo algo yo lo creo yo lo creo yo lo creo sabe qué pasa yo pruebo algo que me gustó yo no solamente voy a hablar aquí de tu producto yo voy a hablar aquí en cualquier lugar no papi tienes que ir a la pared porque yo probé tal cosa y esa gente le están metiendo como es pero tiene que tiene que de verdad apasionarme de esa manera tú sabes entonces tú eres de río grande de toda la vida son de río grande ¿y este tiraste para Luquillo? mi mamá vive aquí en Luquillo ¿tu papá vive aquí? mi mamá tu mamá mi mamá y estamos cerca de la playa este no sé queremos hacer algo entre los dos y gracias a ellos ya vamos a dos años aquí dos añitos este me dijiste que qué día y qué hora estás aquí jueves, viernes y sábado jueves, viernes y sábado ¿de qué hora que horas? de seis de la tarde hasta las diez nueve y media o diez ok a veces nos vamos temprano porque se acaba todo si te quieren llamar te pueden llamar ahí si ahí o en instagram nos escriben también cojo las órdenes a través de instagram o coge órdenes a través de instagram si si este ya saben lo que quieren pues ya los que son como te digo clientes a veces nos tiran por ahí también ok como te consiguen en instagram mi parcela underscore PR mi parcela underscore PR ok este y a ti como él es el pruñón y tu eres? que dice por ahí? Tasmania Tasmania Tato este por reguero que hago bromo jajaja y el hombre por ella que está calladito? Mr. FaceTime Mr. FaceTime y siempre está en FaceTime en FaceTime todo el tiempo ea rayo y el que hace en el full truck como tal? bueno este ahora mismo la mucha cajera no ha llegado porque yo estoy de cajero ahora pero no no hacemos lo mismo no nos cambiamos a veces no están las planchas otros los contra los tacos otros los despachan así todos nos ayudamos ahí un poco bueno este a mi me gusta llegar a Simano a mi me gusta llegar y probar sin anunciar mucho para que ustedes sientan la verdadera presión la verdadera presión tenemos ahora mismito a 136 comelones online y esto está pasando por páginas que tienen 60.000 este followers este Ana Ana vamos a enseñar un chiquito esta gente cocinando para que ustedes se entretengan por ahí para el pastor para el pastor para el pastor para el pastor para estas manos para el pastor para el provecho mis amores dos pollo y asada y tres pollo esta la comida a la nena esta chingo esta chingo esta chingo esta chingo esta chingo esta chingo lo dice la nena que está en chingo o me laza ya está ay 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 bueno jefe va a necesitar el teléfono para comer un poquito así que bueno deja pasar el teléfono a Ruben y háblate con Nelson lo que tu come y 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 el 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 pare has aquí tenemos tengo la boca de agua tengo la boca echa agua yo estoy con el desayuno cuando yo voy a probar algo nuevo a mí me gusta salir con hambre para poder disfrutarme la comida señaló que eso es un taco vídeo todavía no se puede eso es lo que como yo eso es la madre en la madre no me cuentan en ese primer múltiple en la madre no ok me la acepto amenaza sin duda alguna primer múltiple me encantó el juguito de la en el bro como se dice el caldito este consumen el consomé wow o bien fuerte a mí sabe sabe bien fuerte a mí me encanta el sabor del consomé crujiente mucho que eso voy a probarla sin el pico un poquitito a la mayoría pero no no que te molesta el pique un pique light un pique leve esto es melaza familia esto no oye de todo corazón eso es que sabía de todo de todo de todo corazón familia melaza de verdad es lo del melón entonces los tacos de birria oye son melaza a la quinta ponencia oye wow 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 de dónde se puede tirar ángel a comer melaza a comer estos tacos mira yo te voy a hablar claro yo te voy a hablar claro no importa no importa donde tú de donde tú estés si tú eres amante a la virria tienes que tirarte yo he probado para no mencionar otros lugares de los mejores y de los más renombrados y por alguna razón por alguna razón este ha sido el pibia favorito mío hasta ahora hasta ahora hasta ahora vamos ya me invito porque este me lo tengo que terminar miren este partido de 12 guau 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 hermano el pique dónde está el pique está en el bro o está en el taquito no 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 yo digo que el mejor de picante el blog perfecto es un toque no es light en light todos los mexicanos lleva chile por algún lado tiene que echarle chipotle o alameño no me lo quiero no me quiero parar me lo quiero comer los tres no quiero ni probar los otros pero pero lo que venimos a desgustar así que vamos a probar más vamos a probar más melaza antes que de humor de casos y en dónde estamos estamos en luquillo en la pared de luquillo se llama mi parcela es están en google maps están en instagram tienes facebook también y así me invito mi parcela mi parcela en facebook mi parcela en instagram y mi parcela en google maps tírate comelón está está aquí viernes sábado y domingo jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado de las seis de la tarde a las diez de la noche si te estás quedando en luquillo y quieres comerte algo que es melaza no sabes a dónde llamar a dónde mirarte chequeado melaza de verdad bueno no quiero hablar mucho quiero probar pero no probar creo que este es el taco el pastor el pastor 939 891 16 30 939 891 16 30 ya tiene uno que tiene el sello de melaza y es el pirria melaza de verdad vamos a ver vamos a ver el el taco el pastor este es este es el pastor uno de los tacos más famosos de estos tiempos todo por aquí mire ya puedes ya pude probar el cilantro en la misma ok sin duda alguna nada de lo que portado desplauda hasta ahora sigue siendo mi favorita la estará en la vida oye de verdad que me llevo a otros niveles pero pero esto es melaza familia tiene mucha carne la carne está bien condimentada no veo un trompo pero parece hecha trompo porque tiene el char que se crea cuando tú comes un lugar con trompo solo hacen bien la hacen muy bien la carne tiene un condimento sabe cuando cuando tú comes comida mexicana tiene que saber ese saborcito a que es el cilantro y es bien permanente el gustito de la piña los trocitos de piña sin duda alguna te lo puedo recomendar no te vas a equivocar estos verazos familia no te vas a equivocar estos verazos familia yo preparo ahí cuál es el otro carnita y el otro cuáles hermanito que es este que está aquí este es asada y el otro es carnita ok nos quedan la asada y la carnita y cerramos con el elote oye tienes algo para tomar hermanito ese es asada quiere un jarrito de china segundo tu familia vamos a limpiarnos el paladar para poder hablar un poquito inteligentemente de del de asada esta mirada rito pero lo que llevan a la vaina para complementar hay algo que tiene garrito tiene garrito que está frío 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 vamos a dándonos salud familia salud y bendiciones ahora sí ahora sí bueno vamos para la asada que estamos hablando mucho y no podemos ver que esto se enfría esta es la asada la probé al pastor sin duda el pastor pasó pasó la prueba al pastor le podemos decir sin duda alguna que es merasa la carne tiene un char tiene un buen gusto sabe a cilantro la piña se sentía fresca vamos muy bien estos son los de asada vienen por el pa dentro y vamos por encima vamos por encima fíjate 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 yo creo que los dejes pertene un poquito de tempera de guayaba de la casa de la casa y los machitos y los machitos mira otra mira mira lo que está ahí fíjate Vamos a probar ahora. Ponce. El gustito de la guayaba condimenta muy bien. Condimenta muy bien la carne asada. Hasta ahora, número uno, los que sabían. Número dos, es pastor. Y este número tres. Han ido en el orden que me he comido hasta ahora. Un chispito de... Vamos a dar estos chispitos en el consomé. Ahí el consomé es otra cosa. Bueno, vamos para el ya asada. El joystick. Tranquilo, dale. Vamos para encima. Ese es el de carnita. Vamos para encima. Tiene el rayo. Se ve bien. Tiene chicharrón, esmeluzado arriba. Parece que tiene una salsita como de cilantro encima, o algo así. Salsita de cilantro, chicharrón, esmeluzado. Este es el de carnita. Este es el de carnita. Cebolla, cebolla y cirantrillo. Hasta ahora todos los gustos me han encantado. Sin duda alguna, si te vas a coger un viaje, puedes coger este viaje de donde sea, por eso es birria. Familia. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Ok. Wow. Aquí no. Wow, ahora no sé cuál es mi segundo favorito, porque el de carnita es especial. El de carnita es especial. Me gusta el garnish que él le echa arriba de chicharrón molido con el cilantro en salsa. Wow. Esto es otra cosa, familia. Otra cosa o es melaza. Sí, pues, adiós. Perdóname. Esto es melaza, familia. El taquito de carnita. El de carnita es melaza volcánica, familia. Esto es otra cosa, de verdad. Esto es melaza volcánica, familia. Un saludo a toda esa gente que nos está viendo de Estados Unidos y de Puerto Rico. A los verdaderos comedones. Oye, antes de que yo llegara aquí, antes de que yo llegara aquí, pasé por Río Grande por una, por la, por la panadería de Tolentino y, este, y cómo se dice, y ayer me encontré unos comedones de junco. Son ustedes mis comedones. se tiran a probar lo que yo apruebo, pero yo hago el verdadero review. Yo no hablo, yo no les voy a vender sueño a ustedes. Yo les puedo decir a ustedes, sin duda alguna, que la que sabirria, de donde quiera que tú te tiren en Puerto Rico, a probarlo, tírate para acá, a probarlo, y la carnita es especial. La carnita es especial. Ahí está, me te recomiendan. ¿Hasta qué hora está abierto? Estamos hasta las 10 de la noche. Ok, Ángel, ¿dónde estamos? Esto es Luquillo, esto es la pared en Luquillo. ¿En dónde estamos? ¿En qué fustro estamos? Esto se llama mi parcela fustro. Es color anaranjado, no lo vas a perder. Cuando llegues, pasas por la calle de la pared y si miras para el lado, lo vas a ver. Lo vas a ver. No te vas a perder. Vamos a probar los nachitos. ¿Los nachitos son hechos acá, hermano? Los nachos son hechos fritos acá. ¿Los fríen aquí? Ok, los nachos son hechos en la casa. ¿Y qué combinación de carne tiene eso? Ahí echamos la carnita. ¿Echaron carnita? Esa es con carnita, pero puede pedir porque hay otra carne. Papi, la carnita tuya es dura, de verdad. No, no, dura no. La carnita tuya es medaza. Medaza. Papi, de verdad que sí. Gracias, gracias. De verdad que sí. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver comelones. Pero vamos a empezar por acá porque aquí ustedes pueden ver mejor. Vamos por acá. Vamos a empezar por aquí. Está bien, está muy bien. También hemos probado carne. Pero pude probar la textura del nacho. Me encantó. Parece que usa chav cheddar. No usa cheddar cheese. Vamos a probar por aquí. No sé si ustedes pueden ver bien comelones, pero voy a ver si puedo coger algo por aquí. Ay, ay, ay. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Mira. Los nachos. Los nachos. A ver si los veo por ahí. Los nachos. Los fríen al momento. La carnita. Wow. Es impresionante. De verdad que yo no soy el tipo más amante al cerdo, familia. Todo. Cuando yo les digo que un cerdo es bueno es porque es mejor que lo común. Sabes, yo no voy a ir a cualquier sitio y decirte, me encantó el cerdo. So, que yo me sentiría orgulloso de recomendarte a ti los nachos sin duda alguna. Los nachitos sin duda alguna no te vas a equivocar. La quesavirria no vas a fallar. Meraza volcánica. El taquito de carnita. Entonces el despastor es muy bueno. Sin duda yo puedo decir que el despastor es meraza. Y también muy bueno el de carne asada. Me gustaron todos. Pero mi tope, mi tope. Lo que yo me puedo tirar para atrás al frente de cualquiera. Es que esa birria es especial. Carne de cerdo. La carnita. Oye. Yo quiero meterle a los nachos, pero. Vamos por otra que es esa birria. Yo lo lamento. Vamos por aquí. Ay, ay, ay. Oye, familia. Bajen para acá. Bajen para acá. Comelones, comelones. Bajen para acá. Mira esto. Mira ese quesito. Yo no sé. Mira qué lindo se ve eso ahí. Ay, María. Da hasta pena comerse lo lindo que se ve. Qué lindo. Comiendo melaza con la mejor vista de la playa en la pared de Luquillo. Tenemos un amplio parking. Caben 100, 200 carros aquí. Pueden tirarte en confianza. Altamente recomendado, familia. El consomé es increíble, hermano. Oye. El consomé es rico. Este. Cebollita. Y el sabor es fuerte a ti, ¿sabes? Qué lindo. Mmm. Guau. Oye. Para probarlo, para probarlo. Es que a él me gusta mucho el elote. Y las nenas dijeron, las nenas de Wisconsin, dijeron que... Que está chingón. Dijeron que está chingón. Yo voy a... Ellas le pusieron el sello chingón. Yo le voy a poner el sello melaza. Vamos a ver si se lo gana. Hasta ahora, las que sabidias tienen el sello que es melaza. La... La de carnita. Sello de melaza. Y yo creo que también podemos decir que el al pastor se lleva ese sello de melaza, sin duda alguna. Hasta ahora, esos son mis topes, por ahora. ¿Está bien? Oye. Jarritos fríos, 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 a punto de congelarse. Guau. Guau, guau, guau. Este con ellos para allá. Bueno, vamos para... Vamos para el futuro. Sí. Las nenas. Las nenas de Wisconsin, por ahí. ¿Qué les pareció lo que se comieron? ¿Qué les pareció lo que se comieron? What are you into trying? Chicken tacos. Chicken tacos. Was it all right? Was it good? And what about you guys? Nobody tried carnitas. Carnitas was special for me. I tried pastor. It was good. Not probably world class, you know, like pastor. Pero de carnitas, I mean, like above average. Above average. And I'm about to try the elote. You guys said that was pingong. I'm going to see if it's pingong or melaton. I'm a super-suit. Bueno. Vamos, pero sí. Pétame por aquí, Rubén. Comenones, vengan a cen conmigo. Papi. Te la doy. Gracias. De verdad. ¿Quién es el de sazón aquí? ¿Quién salió con el sazón aquí? Yo, yo. ¿No eres el hombre del sazón? Yo creo que juego ahí con la... Papi, le metes de corazón. Gracias, gracias. No, de corazón le metes. Me gustó, me gustó mucho el consome. Es bien, ¿sabes? Es bien fuerte en... ¿sabes? Sabe mucho a ti. Este, no sé... Sí, porque nosotros, obviamente, usamos, este, con huesos. No usamos cabros, usamos rectos. Usamos la de huevo. Por eso es el... El pi, exacto. Sabe a ti. Sí, con los huesitos, con los huesitos, tú sabes que tiene mucho sabor. Ok, y entonces, wow, vale la pena, de verdad, mano. Te voy a hablar claro. Me sorprendiste con el, con el, con el, con el bro. Ok. Este, y la, y la quesavirria, hermano, de las mejores que he probado, sin duda alguna, ¿sabes? Sin duda alguna. ¿Hace? Me gustó mucho también la carnita y los nachos me encantaron porque son hechos en casa, son delicaditos, ¿sabes? Pero hay que comérselo recién hecho. Sí, sí, amor, eso es que... Eso es comerse los aquí mismitos al momento. Sí, eso es para llegar aquí con tu sillita. Bueno, también de playero, hay mucho turismo. Vamos a ver qué hace los que hay en la parrilla, que te lo digo de vegano. ¿Ahora te gustan con vegano como ahora? ¿Vegano? Vegano. Unos de seta y otros son de batata. ¿Eso cae como queso también? Mucha gente busca cosas queso. No, pues la... Yo no sé, es que yo no sé mucho de dieta. Por la riva, pues entrego porque en la riva no es todo el queso, ¿no? Ok. ¿Pero es vegano? Vegano. ¿Qué tiene? O sea, hablando un poquito a la gente de qué tipo de tacos tiene, además de lo que yo probé. Bueno, nosotros tenemos... Tenemos de pollo. Tenemos el pastor, el cerdo. Tenemos la carnita, que es cerdo. Tenemos asada, que es steak. Y tenemos las birria. Tenemos los de camote, que es batata. Y tenemos... Neta. Este sería el elote. Pero aperitivo que también tenemos. Ok. Este... Entonces... Pues mira, yo te diría que, hermano, sin duda alguna para mí será un placer recomendarte. Así que todos mis comelones. Eh... ¿Tu nombre otra vez? Luis. Luis Aguilar. Aquí el daño, tú siempre estás aquí. Tú siempre estás aquí. ¿Sabes? Yo digo, tú cuando está abierto el putz, tú estás así. Sí. Vamos bien. Eh... Esta es mi parcela en Luquillo. Comelones. Me sentiría... Me siento con mucho orgullo poder decirle que encontré una birria que realmente esmeraza. Tostadita, mucho queso, la carne adentro perfecta, el consomé me encantó. Chamaquito humilde. Se llama mi parcela. Yo también soy de parcela, yo me estoy en parcela. El hombre quiere representar de donde él viene. Así que eso se respeta. O sea, tenemos a unas muchachas mexicanas que probaron y que dicen que el elote esmeraza. Bueno, ellos dicen que está chingón, pero yo digo que esmeraza. Es lo mismo, pero en diferente español. Para que alguien que esté afuera, que ha probado comida de otros lugares, diga que algo es bueno, algo de su país es bueno en otro país, tiene que ver algo, ¿sabes? Eso es algo que uno tiene que respetar. Y, este... Oye, lo único que me falta probar es el elote. Ya casi estoy lleno. Así que vamos a probarlo y le vamos a dejar saber, en mi opinión, si eso no esmeraza. ¿Qué le vamos a decir a los comelones cuando vengan aquí? ¿Que vinieron de parte de quién? Obviamente. Obviamente cuando vengan a probar, déjenle saber que ustedes son de los comelones de melaza, que vinieron porque vieron el video, y que quieren probar lo que yo probé. Así que, mira, por ahí llegó la nena. ¿Cómo se llama ella? Hola. Alexa. La de aquello. La de aquello. La de aquello. Me gustan los nombres de los muchachos. Yo no quiero saber tu nombre. ¿Qué es la de aquello? La de aquello. La de aquello. ¿Qué es la de aquello? Bueno, Javier, vamos para allá, mi gente. Véngase. ¿Qué es la de aquello? Sabe a limoncito. La mayonesa, obviamente. Wow. Wow. El elote, sin duda, es tothomelaza. Tothomelaza volcánica. Tiene un sabor distintivo el elote porque sabe mucho a limón. Y me gusta porque yo he probado mucho el elote. Que este es el único que ha salido tan provigente a limón. Le da su propio gusto. Es mi opinión. Todos los nachos. Todos los nachos. Tiene chile, tiene chile, tiene mayonesa. ¿Cómo se llama el queso parmesano es? Queso parmesano, cilantro y limón. Cuando él pase acá, según tanto el derecho, invita a las personas a donde están ubicados, que se presenten. De cada uno su nombre y lo esperamos. Wow. Wow, wow, wow. Comelones. Cuando él venga para acá, por favor. Se pone el toro derecho y se presenta acá a la hora y dice dónde están. Véngase conmigo, comelones. Wow. Wow, mis comelones. Sen de experiencia. El ambiente. El aire. El olor a la playa. El servicio. Los chamacos son jóvenes, humildes. Wow. Wow, wow, wow. De verdad que le ha pasado bien. Vamos antes de cerrar el video. Vamos a pasar para que conozcan a los muchachos de la cocina, que se presenten. Les digan nuevamente cómo llegar aquí. Y vamos allá. Bueno, muchachos, presentes en todos, que hasta ahora ya oficialmente mi parcela tiene el sello que es Melasar. Ok. Es oficial. Es oficial, oficial. Office. Aixa. Alexa. Cristian. Cristian. Y somos los muchachos de mi parcela. Estamos aquí todas las semanas, de jueves a sábado. 6 de la tarde, 10 de la noche. 6 de la tarde, 10 de la noche. Buen trabajo, muchachos de corazón. Buen trabajo. Están haciéndolo bien, de verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, mis comunones, ya saben. Están saludando a Nelson por ahí. Wow. Wow, wow, wow. ¿Qué les puedo decir? Están saludando a Nelson. Bendecido. Bendecido. Mira, por ahí dice Jan, que hoy fui a dos sitios de pruébalo con melaza y los recomiendo a los dos. Esa es la diferencia de lo que yo hago. Cuando yo llego, yo no voy a venderle producto al carro. Yo voy a probar y compartirlo con ustedes, con melones. Mi orgullo es yo poder decirle a ustedes que algo me gustó, que ustedes se tiren y tengan la misma experiencia que yo. Eso para mí es lo más importante. Así que al final del día me puedo, ¿sabes? Me puedo tirar para atrás y decir, wow, la gente se están tirando, están probando. Así que cuando tú comelón te tires a probar este lugar, envíame fotos, taggeame en mis páginas para ver lo que tú te comiste, para que me digas tu experiencia aquí. Acuérdate, escucha bien, mira bien el video, lo que te recomendé altamente. Todo, todo es muy bueno. Todo es muy bueno. Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna, todo lo que te recomendé es muy bueno. Oye, mira, el chamaco habla inglés. Mira, Nelson le mete al inglés. Nelson, ¿tú le metes al inglés? Luis, ¿y quién es Nelson? Ah, bueno, para alguien que te conoce por ahí. ¿Estás saludando al gruñón? El gruñón. Ay, bueno, que la camisa, hermano, madre mía. Mira, entonces Luis, ¿tú le metes al inglés? Sí, sí, me lo metes al inglés también. Eso quiere decir que si you're not really good at English, I mean, you're not really good at Spanish, you can certainly get down here and Luis will take care of you in your language. Oh, you're doing this too? All right, all right, all right. Mira, por aquí dice, dice Darwin que viene pa' acá. Eh... Dile a... Dile a... Dile que Coqui los saluda. Coqui. Mira, Coqui. Compártelo, compártelo. Compártelo con melones. Luis es... Incogeponche. No sé qué es eso. Incogeponche. Ah, yo ahí coge ponche. De ponche, abogando pelota. Ah, eso te pasa, te pasas ponchado. Eh, a rayos. Le están tirando al hombre. Le están tirando. Bueno, comelones. Nelson alias Gaila. Gaila. Eh, a rayos. Busca postre de esa área. Bueno, comelones. La hemos pasado muy bien. El ambiente se siente chévere. Esta gente son a fuego. Bajen pa' acá. Mi parcela en Luquillo, en la pared de Luquillo. Hoy se ganaron la recomendación de que esta gente, sin duda, sin duda lo que tienen en Melaza. Gente humilde. Eso es lo que me gusta patrocinar. Por ahí, este, está... Bueno, oye, no se olviden, comelones. Que si esta es la primera vez que te topas con Pruébalo con Melaza. Yo tengo un canal de YouTube que es en donde subo videos semanal. Y si tú eres un comelón, tienes que suscribirte a mi YouTube para que seas parte oficialmente de la familia de Pruébalo con Melaza. Búscame en YouTube como Pruébalo con Melaza. Subimos contenido semanal. Subimos videos live en Facebook. Así que, conéctate. Y, oye, nunca se sabe lo que vamos a encontrar. Hoy dimos un palo. Hoy encontramos algo que realmente te lo puedo recomendar para que vayas a probarlo. Tírate pa' acá. Que, oye, esta gente no falla. 6 de la tarde a 10 de la noche en Luquillo, a la pared. No se diga más nada. Se llama Mi parcela. Y miren el postro que una vez más. Miren esa vista. Los que están llegando ahora me los voy a llevar conmigo. Vénganse conmigo. Ahora, cuando usted habla con ella, me siga todo esto. Gracias. Gracias. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Guau. A la verdad que... Vale la pena. Sí, Carlos, lo sé. Guau. Qué lindo, mi puerto. No creo que vaya por el postro, mi gente. Estoy listo. Estoy hasta arriba. Miren, esta es la pared en Luquillo. Chequeen. Guau, miren dónde estamos. Ahí mismito. Oh, mira, me dice por ahí este Carlos que esto que está aquí es un nido de tinglar. Miren, familia. Un nido de tinglar. Seguro. Bueno, mi gente, nos vamos a tumbar. Pueden venir por aquí. Se pasa bien. Esto está lleno de gente que están visitando. Guau. Miren qué bonito. Bueno, mi comelón, muchas gracias. Gracias por estar aquí. No hay quien coge. Yo estoy grabando para atrás. ¿Dónde? Bueno, mis comelones, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme una vez más. Ustedes saben que esto es Pruébalo con Melaza. Nosotros nos tiramos, probamos y les dejamos saber a ustedes si vale la pena ir a probarlo o no. Sin duda, mi parcela en Luquillo vale la pena. Todo lo que probé me encantó. Sin duda, la quesaviria, la carnita, los nachos, melaza, volcánica. Y de ese empate. Oye, sin hablar mucho más, gracias por estar ahí comelones. Oye, y si tú eres un comelón, esta es tu casa. Y si no eres un comelón, pero la dieta la empiezas mañana, ya tú eres parte de los comelones de Pruébalo con Melaza. Está pendiente hasta la próxima, que nosotros somos los más duros de Puerto Rico. ¡Boo! 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 ¡Boo!